Pastelería Leti presenta Hey, Beto, somos y seremos siempre amigos Y por siempre soñar, y aprender a cantar Y viajar hacia un mundo de diversión Bueno, chiquillos, ahora sí, ya nos vamos a la escuela Sí, oye, Beli, ¿puedes ponernos una canción? ¿Cuál quieres? Ay, la de Shakira, ándale, ándale Ay, Beto, ¿pero qué crees? ¿Qué? Es que no traigo internet en el celular para conectarlo con la camioneta Ay, Beli, que vamos a escuchar Ay, pues el radio, déjame lo pongo Ay, el radio no ¿Por qué no, conejo? Nada más lo escuchan las señoras Ay, ¿por qué nada más las señoras? Pues Beli, es una señora Hola Ah, bueno, tú aquí préndelo Está bien, voy a prender el radio Arrancamos Sony Radio Show Y el día de hoy está padrísimo el programa Vamos a arrancar con música, música para ir con toda la escuela Y esto es La Pepo Cumbia Ay, mi canción, Beli La estamos escuchando en radio, qué padre Qué padre Ay, oigan, oigan Este, ¿qué es eso, Beli? ¿Por qué estaba hablando? Ah, lo que pasa es que en la radio están los locutores que tienen programas de radio Oye, Beli, pero ¿pero cómo se mete ahí al radio el señor? Ah, no es que se meta aquí en el radio Entonces Existen estaciones de radio Así, es como un edificio Y ahí hay cabinas que tienen micrófono y está el locutor hablando Y ellos a través de señales pues mandan la canción que están escuchando O el programa o la entrevista Así de fácil Así de fácil Ay, nunca lo había escuchado eso, Beli Es padrísimo el mundo del radio, cabecita de melón Y ahí estuvo la canción de La Pepo Cumbia Y te recuerdo Si tú quieres ser locutor por un día Puedes participar Y insíbete y ven a las instalaciones de XFM Para que seas locutor por un día Beli, Beli, yo quiero, yo quiero, por favor, Beli Dame el permiso de ir a Beli No sabes, Beto, es súper bonito el mundo del radio Sí, Beli, ¿me das permiso de ir? Ándale, llévame, por favor Ya sé, voy a inscribirlos para que concursen Sí, Beli Qué padre Bueno, pero primero a la escuela Vámonos Ay, bueno, está bien Ya llegamos, chiquillos Ay, ¿sí, a dónde? Pues aquí, el radio Achis, achis ¿Cómo que el radio, Beli? No, yo me imagino un radio así grandote No, Beto Así enorme Acuérdate que te dije que es un edificio Aquí es un edificio Y mira, ahí están las estaciones Beli, entonces aquí adentro están los locutores ¿Qué dijiste? Sí, vamos a entrar para que vean, miren, vengan A ver ¡Vámonos! Que diviertan y disfruten A ver Híjole, qué emoción Buenas tardes, señorita Venimos al concurso de un día Que los niños quieren ser locutores Con Sony Ay, claro, se inscribieron Sí, ya están todos inscritos Ok, no, pues entonces Hay que esperar ahorita Nada más vamos a hacer mucho silencio porque están grabando Ah, ok Entonces aquí no podemos hablar Ok Mejor díganles que nada porque son bien traviesos Chavo, que no pueden hablar de fuerte ni nada de eso porque están grabando No grites Ok Véngase Querido Híjole, sí, no te preocupes Miren, vengan, vamos a hacer un jueguito, vengan Hola, Rorritan Oh, ya va a empezar Este Ay, bueno, está bien, ya me voy a sentar No, no, no Miren, vamos a hacer un juego Vamos a imaginarnos que todos tenemos una cinta y nos la ponemos aquí y no podemos hablar, ¿ok? Oye, conejo, ya quiero entrar, conejo, imagínate Lo del locutor o tú Oye, pero Beto No estoy hablando fuerte Beto ¿Qué? Le acaba de decir la señorita que editó Oye, Beli, ¿tú cómo te imaginas al locutor? Ay, mira, te voy a decir la verdad ¿Cómo? Pues ya ves que los locutores... ¡Ey, ey! Guarda silencio Guarda silencio Bueno, es que ya ven que los locutores tienen la voz bien bonita Sí Pero Dixela y la leyenda ¿Qué? Que no están guapos ¿En serio? Sí Ay, yo sí estoy guapo, tengo bonita voz y estoy guapo Entonces vamos a ver ahorita cómo está el locutor Ahí viene el locutor Hola, ¿cómo están? Bienvenidos ¿Ustedes son las familias que se inscribió? Sí Ay, no, es el locutor Sí, es cierto lo de la leyenda que están bien feos, ¿eh? Miguelita Ay, no es cierto Tiene la voz igualita, así como en el radio Ay, sí, pero no en la cara, qué bárbaro Ay, gracias por ser, va a estar muy guapo, ¿eh, muchacho? No, no, está tan mal Oh, no, es un sábado Hola, 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 mucho gusto Soy Beto, este vengo del concurso Ya estoy bien listo, bueno, ya voy a pasar, ¿eh? A ver, pasamos Yo soy Miguelito, yo soy Miguelito, yo también voy a pasar, despate, muchas gusto Me damos el periódico, te voy a estar aquí, sí, vámonos Yo soy Veli Veli, Veli Ay, tiene la voz igual como en el radio Veli, pásense, por favor, Veli Vénganse, chiquillas Veli, se me perdió, muchacho ¿Dónde está? ¿Aquí está abajo? Ay, ay, perdón, perdón, vámonos ¿Tiene mi tamaño, Beto? Por favor, adelante Ay, ya, Veli, vamos Oh, chiquillas Oh, hello. ¡Ay, hola! ¡Ay, ay! ¡Dónde es! ¡Dónde es! ¡Ya quiero entrar! ¡Ay, estoy súper emocionada! ¿Se acuerdan que les dije que había muchas cabinas? Sí. Bueno, esta es una de ellas, ¿verdad? Así es. ¡Cómpate! ¡Cómpate! ¡Ya, ya! ¡Hola, hola! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya voy a entrar! ¡Muchas buscas! ¡Ay, yo también quiero pasar! ¡Uy, qué bonita cabina! ¡Ay, ya lo vi! ¡Ya! ¡No estás de mi tamaño! ¡Estás del de Pepo! ¡Ay, Conejo! ¡Uy, qué bonita está tu cabina! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Adelante, adelante! ¡Esta es tu casa! ¡Esta es mi área de trabajo, Conejo! ¡Ah, área de trabajo! Oye, a ver, es que antes del concurso, es que tienen tanta curiosidad de que cómo te metes al radio. Lo que pasa es que de... ¡Pues ni cabe! ¡No, no! ¡Es cierto! ¡Está chiquito! ¡Está chiquito, así como Pepo! Pepo, ven, Pepo. ¿Qué? Vamos a hacer una competencia. ¡No, hombre, es más alto que tú! Más o menos, más o menos, sí estamos del tamaño. Ahí les va, les voy a explicar. Lo que sucede es que yo me vengo de este lado donde está el micrófono. Ajá. Aquí yo hablo, hablo a la gente con este micrófono y es todo un proceso. Te explico, les voy a explicar a todos. A ver. En el micrófono yo hablo. De aquel lado tengo un compañero que tiene una consola donde va metiendo todas las voces, va subiendo volumen y todo el asunto para que llegue en un proceso al radio de tu carro o a la radio que esté en la casa. ¡Ah! A ver, yo le puedo picar también aquí, mira. Fíjame. Fíjame. No pasa nada porque ahorita está apagado. ¡Ah! Con razón, sí. ¡Uy, qué bonito, qué emocionante! Bueno, ¿y el concurso en qué consiste? El concurso consiste en tres pruebas, pero necesito saber quiénes son los que van a participar. ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Híjole, yo también! Y yo. Yo, yo, yo. Y el Conejo Malapaz. Sí, nosotros tres. Ok, ahí les va. Vamos a empezar con, son tres pruebas. La primera es dar una mención porque el locutor aquí en cabina a veces nos pasan menciones de algunos clientes y tenemos que dar la mención. ¡Ah! Y compren esto porque bla, bla, bla y cosas por el estilo. Ok, ok. La segunda prueba tienen que presentar una canción. Ok. Por ejemplo, no sé si ustedes me han escuchado algún día, pero a mí me ha tocado presentar la canción de la Pepo Cumbia. ¡Híjole, sí! De Pepo. Sí. Bueno, esa sí. Amigos, estamos en XFM, soy Miguelito y vamos con la canción, vamos a limpiar. Ok. Ok. Esa es la segunda prueba. Y la tercera prueba, ¿no te quedan? No, no me quedan. Pero cuando no les quedan, puedes ponértelo así, agárralo por favor. Pero si me voy a cansar. Bueno, ni modo. Y la tercera prueba, ahí les va a dar la hora y la temperatura. Ok. Ok. Porque hay que mantener informados a la gente. ¿Hay alguna duda? No. ¡Híjole, no, ninguna! ¿Ninguna? Ninguna. Ninguna. ¿Dónde vamos a comenzar? Sí. Bueno, ¿quién va a ser primero? ¡Conejo! Ay, tú primero, Conejo. Bueno, primero Miguelito. Miguelito. Miguelito, Miguelito. Tú eres bien portado, Miguelito. Sí, yo soy bien buena y aparte ya tengo voz de locutor. Bueno, poquito, poquito. Sí, ¿verdad? Así como tú. Ahí les va. Siéntate, siéntate, Miguelito. ¿Qué? ¿Qué? Híjole, no, no seas grosero. Aperas me vas a entrar. No, pues, no, no, no. Ey, niños, compórtense. Ey, no. ¡Meli, mira, vete! Oye, cabecita de melón. Ya, ya, no seas sismoso. Si no, estamos en la casa. Siéntate, ya. Déjalo que se siente. Híjole, eso. Miguelito, disfruta este momento de ser locutor por un día a lo mejor. Quién sabe, cuando seas grande, seas un locutor así bien famoso como el muchacho que nos está recibiendo. Híjole, sí. ¿Sony? Sí, imagínate, Miguelito. Ay, no, qué emoción. Ay, qué orgulloso me voy a sentir. Bueno, bueno, ándale, ya. Sí, está bien. Ya me voy a mover de aquí. Bueno, bueno, probando micrófono. Uno, dos, tres. ¿Sí se escucha bien? ¿Me escuchan? ¿De aquel lado? ¿Sí se escucha bien? Sí. Híjole, bueno. Ahí va. Y, y, amiguito, este ya, ya, ya. ¡Ira! ¡No puedo! ¡No estoy trabajando! ¡Estoy muy nervioso! ¡Miguelito! ¡Sí! 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 ¿Tienes otra oportunidad, Miguelito? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Ay, no! A ver, a ver, Miguelito, tranquilízate. ¡Estoy nervioso! A ver, ¿qué hemos hablado de la respiración cuando estás nervioso? Respira profundo y relaja. ¡Ja, ja! ¡Lero, lero! ¡Ay, Beto! ¡No le sale! ¡Lero, lero! Ya, no seas grosero. ¡Fuera! ¡Ya, déjame en paz! Agarra tu texto, respira profundo. ¡Concéntra! ¡Concéntrate! Ok. Y hazlo despacio, nadie te está carreriando. Ok, entonces despacito. Despacito. Respira profundo. Pero es que me pongo bien nervioso. Para eso es la respiración, para controlar los nervios. Ok, ya está bien. Respira profundo. Ahí va. Ahí va. Tranquilo, ¿ok? Sí. Tranquilos son los peluches. Adelante. Ahí va. Respira, respira. Hola, chiquillo. Soy su amigo Miguelito. Quiero anunciarles que ya llegaron la nueva colección de los peluches. No, no, no. No era así. Tranquilo. De Beli y Beto. Beli, estoy haciendo mi mención. Sí, pero no con esa velocidad. Ey, ey. Por la silencio. Mira, te voy a decir cómo. ¿Cómo? Respiras. Amiguitos, ya llegaron los nuevos peluches de la nueva colección de Beli y Beto, pero no ha sido todo. Pues es que tú dijiste que lo podías hacer despacito. Pero no como tortuga. Sí. Ahora no llores, no llores, no llores. Tranquilo. Mejor me voy, mejor me voy. Mejor me voy. Mejor me gusta. Tranquilo, miñito. Tranquilo. Sí, es que no escuchaste la cabeza. Tranquilo, respira, respira. Ayúdame. Ok, Miguelito. En esta prueba te vamos a calificar, ¿ok? Lo que hiciste así lento lo vamos a calificar, no te preocupes. Ok, está bien. ¿Lo vuelvo a hacer? Si quieres hacerlo otra vez. ¿Quieres hacerlo otra vez? No, ya no. Perfecto. Entonces no lo hagas. Ay, no. Por acá, por acá. Gracias, Miguelito. ¿Quién sigue? Pásale, pariente. Por favor. De este lado. Claro. ¿Estás listo? Es una mención. Es sencillo. Ágil. Que se escuche con ritmo. No aburras, ¿ok? Eso es importante. Con una voz poderosa, conejo. Es igual esto, ¿verdad? Es la misma mención. Es la misma mención. Ahí va mi mención. Una, dos, tres. Amigos, nos queremos invitar a todos ustedes a que vayan a la casa de Belly y Beto. Ahí podrán encontrar también la tienda oficial de Belly y Beto. Podrán comprar todos sus peluches. El de Miguelito, Miguelita, Kelly, Perrón, Beto y hasta el de Conejo Malapata. Y el de Belly para todas las niñas. Podrán encontrar también toda la colección de ropa, el Belly perfume, el vestido de Belly princesa. Así que los esperamos a todos ustedes en la tienda oficial de Belly y Beto. ¡Ay, sí es cierto! Los feos son los que tienen bonita voz. ¡Ay, no! Pues mira, tú ni bonita voz ni bonita estás. ¡Ay, grosero! ¡Uy, me choca! ¡Ya me voy! ¡Fállese! ¿Quién sigue? ¡Sigue Beto! ¡Ay, yo, yo! ¡Sigo yo! ¡Sigo yo! A ver, con permiso, conejo. Oye, pero que te explique, Sony, lo que vas a hacer. ¿Dónde está? Oye, conejo, por cierto, qué bien lo hiciste. ¿Ya ve? Muy bien. No, 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 no seas barbero. No, 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 no hizo bien. ¡Sí, lo hizo muy bien! ¡Sí, lo hizo muy bien! ¡No, no es cierto! ¿Para qué? ¡Sí, que asuste! ¡Ay, sí, como es amigo! ¡No, pero a ver! ¡No, muéstrame que tú también puedes! ¡No, muéstrame que tú también puedes! A ver, compérame eso. ¡No, no, va bien! ¡Ay, no, pues si es que! ¡Mira, tú siempre le andas echando al conejo de calle! ¡Sí, lo hizo muy bien y todo! Y vas a ver, así me vas a decir cosas como Miguelito, si ya te conozco. ¡No, no, no! Pero ¿sabes qué? Le voy a decir a Pepo, le voy a decir a Pepo. ¡No, no, no! Sabes que yo no quiero nada, ya no quiero nada. Toma asiento, toma asiento, tranquilo. ¿Escuchaste la respiración de Miguelito? Respira, también es necesario. ¡Ay, no, Miguelito! ¿Por qué? Él se pone nervioso, yo no. Bueno, ya está arrugada, pero ni modo, ¿ok? Misma mención, ¿estás listo? ¿Quieres audífono o no quieres audífono? ¿Sí? Pasé uno, pasé uno. Ahí está. Ahí está. Ahí queda. ¡Chiquillos y chiquillas! ¡Ya pueden ir a la tienda de Beto y Becky! Ahí pueden encontrar los monos de todos los... ¡Ay! ¡De todos los personajes! Va a estar... ¡Miguelita! ¿Qué? ¿Qué? ¡Kelly! ¡Migueli! ¡Migueli! ¡Miguelito! Oye, Beto, espérame, 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 tiempo. Beto, ¿eso no dice la mención? ¡Ay, pues a ver si tú me diste la hoja toda arrugada! ¿Pero no sabes leer o sí sabes leer? No, sí sé leer, pero está todo arrugado. ¿Tú lo arrugaste? No, 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 ya, ya ves que no, este ya no lo voy a hacer yo. No, no, este no. Tacha, ni modo, ni modo. ¡Ah, también, eh! En esta tienes tacha, Beto. A ver, mejor dime lo que decía y yo lo repito. Ah, claro que sí. Dice, lo voy a leer yo, eh. Ajá, tú lo lees y luego yo lo acomodo a mi manera. Ahora le va, ahora le va. Chiquillos, sean todos bienvenidos a la casa de Beli y Beto. ¡Ya ves, ya ves! Estás igual que yo. Es que me lo rompé. ¡Te vas a ir, Juan! ¡Me esperamos todo y luego lo pasé en el mano! ¡Te lo huele, se lo es! ¡Te digo! ¡Te lo huele! ¿Ya estás listo? ¡Ya, ya estoy listo! Chiquillos, vengan a la casa de Beli y Beto porque ya llegaron los nuevos peluches. Ok, está bien. Chiquillos, ya pueden ir a la tienda de Beli y Beto porque ya llegaron la nueva colección de los peluches. Ahí van a encontrar a Miguelito, Miguelita, Kelly, Perrón, Conejo Malapata, Beli, Pepo y el más guapo. O sea, yo, Beto. Y también pueden encontrar también la ropa para todas las niñas así de Beli, Beli Princesa, Beli Sirena, de todos, 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 todos los que se pone Beli. O también está el traje del Conejo Malapata o lo de mis amigos. También pueden conseguir el Beto Perfume, el Beli Perfume y también las zapatillas de Beli. ¡Los esperamos en la tienda de Beli y Beto! ¡Cabecita de melón! ¡Muy bien! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Se han pedido, Paul! ¡Se han pedido! ¿Ya viste? ¿Te das cuenta? Es que existimos unos locutores que nada más nos dan la idea y podemos hacer mejor la mención. Más te vale porque le ayudaron. ¿Quién le ayudó? ¡Tú! No, yo nada más le dije al principio. ¡No, hombre! Es que a mí nunca me quedan dando la oportunidad de nada. ¡Hombre, yo me atrabé todo porque me quedan muy nerviosos! ¡Señor locutor! ¡Señor locutor! ¿Qué pasó, Beli? ¿No les podrías dar otra oportunidad? Es que pobrecitos. Es que es la primera vez que viene y la verdad es que a veces los nervios nos ganan. Les voy a dar la oportunidad de presentar una canción, Beli. ¡Ándale! ¿Te parece? Sí, sí, sí. Ahí les va. Sencillo. Tienen que decir quiénes son ustedes que están en la estación EXA, ¿ok? Ok. Y vamos con la canción de... La canción es Vamos a Limpiar de Beli y Beto. ¡Sí! Ok. Ok. Sería más o menos así. Amigos, soy Sonny y escuchas EXFM y vamos con la canción Vamos a Limpiar de Beli y Beto, ¿ok? Ok. ¿Quedó claro? Pero tiene la voz así, así de qué, de Beli y Beto. Así le hago yo, Beli. Es que como que le pone un énfasis bonito. Estoy diciendo que tiro chopo, que tiro crema. Pues sí, porque... Es parte de mi trabajo. Pues yo sé, pero por eso les digo que le hagan así como tú. Sí, tienes razón. Estamos aquí en EXA-FM porque hoy vamos a escuchar la canción más exitosa de Beli y Beto. ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, ¿no quieres tú trabajar aquí mejor? Pues eso estaría bien, pero ten cuidado porque yo tumbo trabajos. ¡Ay, ay, 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 ya, que se vaya la señora! ¿Están listos, verdad? Sí. ¿Listos? Siguiente prueba, adelante. Ah, voy a empezar yo como empezamos el otro. Como quieran. ¿Qué quieres, empezar o no? No, no, Beto, porque yo siempre me pongo nervioso y siempre me pongo a mí primero y no es justo. Ya, ya, Miguelito, ya, relájate. Dale, Beto. Ya, ok. Hola, amiguitos, soy su amigo Beto y me encuentro aquí en la cabina de EXA-FM y vamos a ir con esta canción que se llama ¡Vamos a limpiar! ¡Vamos a limpiar! ¡Muy bien! ¿Eh? Más o menos. ¡Felicidades! ¡Me gustó mucho, eh! Gracias, gracias. ¡Siguiente! Yo. Pásenle, pariente, dirían por acá. Ahora. Ahora, lo siento, misma dinámica, ¿ok? ¿Listo? Listo. Adelante. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy el conejo. Otra vez, voy a empezar. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy el conejo Malapata. Malapata. Y el día de hoy vamos a disfrutar de este gran éxito de nuestra amiga Bailey junto a sus amigos Bailey y Beto. Esta canción se llama ¡Vamos a limpiar! ¡Vamos a limpiar! Conejo. ¿Qué? ¿Por qué estás vigiendo la voz? No. Te voy a decir lo que estás haciendo. Mira, imagínate que yo hago esto. Hola, amigos, ¿cómo están? Vamos a escuchar la canción. Y luego se me sale mi voz. Hazlo con tu voz. Pero es para que la gente se me imagine guapo. ¡No! Conejito, no. Puedes hacer algo que no es. Cada quien tenemos nuestro timbre de voz. Sí, esa es mi voz del ocultor. Esta. Esta es la mía. Y esta es la del ocultor. Y esta es la mía. Bueno, tú sabes, pero si te descalifican, es tu culpa, ¿eh? Yo ya te dije que hagaslo con tu voz natural. Pero lo estoy haciendo bien. No, estás haciendo trampa. ¿No es cierto? Ay, claro. Bueno, ya sigue Miguelito. Vamos a ver cómo lo hace. Híjole, sí, está bien. Ándale, para reírnos un rato. Ay, ay, ay. ¿Y qué es lo que voy a decir? ¡Ah, ya lo explicaron! ¡Qué bárbaro! Explícale, conejo. Lo explicó Sonny, lo hizo Beto y lo hice yo y todavía preguntas. Híjole, es que me pongo nervioso con el que ayúdame, por favor. Vas a presentarte, vas a decir. Híjole, yo soy Miguelito. Y luego vas a presentar la canción que vamos a limpiar de Beli y Beto. Ah, bueno, está bien. Sí. Ándale. Lleva. Micrófono. Ahí, sí, aquí. ¡Híjole, niños! ¡Soy amigo Miguelito! Yo estoy en casa. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Vas a reventar las bocinas de las casas y de los carros. Tranquilo, despacio. Tranquilo. Ah, despacio. Sí te escucha. Híjole, amigo. No, no tanto, no tanto, no tanto. No, así tampoco. Hablas como tú, así normal. Regular, regular. Híjole, bueno, está bien. Hola, amiguitos. Estamos aquí en XAFM. Quiero invitarlos a escuchar esta gran canción que es la del momento del show de Beli y Beto y se llama Vamos a Limpiar. Más o menos. Oye, muy bien. Sí se la supo, ¿eh? Sí lo supo hacer. Sí reventaste una que otra bocina, Miguelito. Pero lo hiciste muy bien, que es lo importante. Ah, bueno, esta vez, ya me puedo quedar de locura. No, no, no. Yo me voy a quedar así. Muchas gracias. Me bajo la contrata. No, no lo contrates. Mejor que tú no, mamita. En serio. Hay otra prueba. Tranquilos, ¿ok? Juan. Es la última prueba y más importante. La de ser feo. Y no. ¿Qué pasó? No, pues ya va. No, el conejo y tú. Ay, no, yo no. Oye, no, ahí les va. Lo que tienen que hacer es dar la hora y la temperatura, que aquí aparece, hora y temperatura, para informar a la gente. Ejemplo, ahorita tenemos 30 grados centígrados, ciudad de Monterrey, ¿ok? Y son las, no le veo ahí. 11.35 de la mañana. 11.35, buen ojo, eso es importante también. ¿Estamos listos? Listo. Es igual, ¿ok? Empezamos por el conejo. Sí, ahora con el conejo. ¿Cuánto sale la temperatura? Aquí, aquí, 30 grados. Ah, 30 grados. Y seguimos con más de Hexa FM. Les quiero decir que hoy en la ciudad de Monterrey, estamos, estamos a 35 grados. Antoja un refresquito con, con hielos. Y son las 11.36 de la mañana. Así que si usted va a almorzar ahorita, buen provecho. ¡Bravo! No, 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 no. No, conejo, lo hiciste bien mal, el conejo con dos voces. No, es la misma. No, no es la misma, porque estábamos durando. Y la veía así. Es que, es que como que ya se me secó la garganta. Bueno, sí, tú, a ver qué tal lo haces. Claro, ahí va. Chiquillos y chiquillas, nos encontramos aquí en Hexa FM y es hora de darles el clima. Aquí en la ciudad de Monterrey nos encontramos a 15 grados. Vamos a bajar a 0 grados y va a haber granizo. Así que pónganse su chaqueta, porque va a hacer mucho frío. Y también cómprense su cafecito ahorita en la mañana para que se lo tome. Y estamos a las 11.36. Disfruten de este bonito día y nos vemos. Adiós. Lo dijiste mal. ¿Por qué mal? ¿Por qué no era 15 grados si no hace frío? Sí, se va a dar cuenta. Pero la gente va a salir con suéter a la calle y está el sol. No, que salgan con chamarra o lo que sea. Híjole, ya sigo el que quieres, Miguelito. Sigo ya. Ándale, ándale. Pues ya, ándale. Ahí está bien. Ahí está. Y lo voy a hacer igual que ustedes, ¿verdad? Sí, igual. Ok, ya está bien. Hola, amiguitos. Se salió. Este, ¿cómo iba? Es que no alcanzó a leer. Sí, aquí está la temperatura. Y aquí está la hora. Y, canaja, pero ¿cuánto dice la temperatura? Es que no me puse lentes. Dice 35 grados. Y son las 11.37. Ay, no es cierto. Tú dijiste que estábamos a 30. ¿Por qué le dices que estábamos a 35? Porque ya se vieron 5. No, quieres que se equivoque. ¿Quieres que se equivoque? Ay, ahí dice. Ay, bueno, está bien. Ándale, Miguelito. Bueno, está bien. Lo voy a decir. Hola, amiguitos. Soy su amigo Miguelito. Y les voy a dar el clima del día de hoy. Y aquí de la ciudad de Monterrey, nos encontramos a 35 grados. Así que vayan corriendo por su botella de agua con muchos hielos para que se hidraten. Y también comentándoles que son las 11.37 de la mañana y si van a almorzar, cómense en unos taquitos para mí. Oye, ¿qué más sigue? Es que no lo entiendo. Pues improvisa algo. Qué bonito día o algo así. Ah, bueno, está bien. Y que tengan un bonito día. Y recuerden que yo soy su amigo Miguelito. Soy el niño más bueno del show de Bel y Beto. Así que nos vemos más al rato y yo les pongo las canciones que ustedes quieren. Así que pueden marcar aquí en el camino. Ya, 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 ya. Te digo, ¿para qué le dices que diga más cosas? ¡Adiós, adiós! ¡Listo! ¡Bravo, muchachos! Lo hicieron muy bien los tres. ¿Verdad? Tú también, Miguelito. Tú también, Miguelito. Lo hiciste muy bien. Pero bueno, vamos a decidir quién se va a quedar como locutor por un día. ¿Pero quién se va a quedar y por qué yo? No. Pero hay que pedirle a Bel y que venga para acá. Y no le voy a quedar yo porque yo le hice mejor que ustedes. Aparte yo sí tengo voz de locutor. No, pero tú hablas muy rápido y la gente no te va a entender. ¿Cómo les fue, mis niños? Bien. Mira, Bel y lo hicieron bien en cada área. Fueron diferentes, ¿ok? Beto me da mucho gusto ver que es muy inteligente, es muy listo. Él puede improvisar muy rápido, ¿eh? Sí. Lo hace muy bien. Miguelito también lo hizo muy bien pero se nos pone un poquito nervioso. Un poquito nervioso. Y el conejo, pues para mi gusto hizo algo de trampa, Bel. Pues sí, porque hace dos voces. Empezó a fingir la voz. Está bien, si tú dices que esa es tu voz de locutor pero te va a cansar. Claro, y te vas a enfermar al fin de semana. Vas a hacer cinco días de locutor y ya no vas a poder hablar la otra semana. No, pero ya si me quedo, hablo con él. ¡Descalificado! ¡Descalificado! No, ya ves por trampa. Yo creo que la que se debería de quedar con el puesto soy yo. ¡Ay, no! ¿Te ni concursaste? Bueno, Bel y que voten también sus amigos. Que voten los amigos, pues sí. Que vote Miguelita. O sea, va a hablar la gente para votar por ellos. Va a hablar para votar por ellos. Pues que sea lo que diga el público. Vamos a ver, vamos a escuchar. Tenemos una llamada. ¿Tenemos llamada? Tenemos una llamada. Vamos a escucharla por acá. ¿Beli? ¿Yo la puedo contestar? Sí, claro. A ver. A ver. A ver, me pongo nada más acá el micrófono para que te puedan escuchar. Sí, sí, sí. A ver, hola, hola. ¿Quién habla? ¿Quién está allá en casa? Hola, soy Miguelita. ¡Miguelita! ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? Muy bien. Pues estamos aquí en el concurso para ver quién se va a quedar pues siendo locutor por un día. Ay, ¿en serio? ¿Por quién votas? ¿Por Beto, por Conejo o por Miguelito? Ay, pues déjame lo pienso. A ver, ¿por quién puedo votar? Piénsalo bien porque en tus manos está la decisión de quién va a ser el locutor por un día para que cumplan su sueño hecho realidad de poder expresarse y que todo el mundo los escuche a través de la radio, ya sea en casa o en el carro, en la oficina, en el taller. ¡Vale, vale, vale! ¡Miguelita está aquí! ¡Ay, mi hija! ¡Ay, perdón! ¿Por quién vota, chiquilla? ¡Ay, yo voto por... Por mí. ¡No, mi hija! ¡Ay, eso es trampa! Vamos a colgar la llamada. ¡Cuelguele, colguele! ¡Ay, no! ¡Mi llamada! Ya, la colgué. Ya estoy aquí como quiera. ¡Tiene que ser la gente del público! ¡Ah! Del público. Entonces, déjame, a ver, déjame el pico. Vamos a ver, otra llamada. Se me hace que yo me estoy quedando con el puesto. A ver. Muy bien, vamos a ver quién está detrás de la línea. ¿Por quién vota? Hola, yo voto por Beto. ¿Por Beto? ¿Cómo te llamas, amigo? Jorge. Gracias, Jorge. Beto, llevas un punto. ¡Qué padre! Vamos a ver la siguiente llamada. Vamos a ver quién es. Yo voto por el conejo Malapata. ¡Ay, amigo! ¿Cómo te llamas? El Palomo. Ok, Palomo, te mandamos un beso. ¡Uno por ti, conejo! Muy bien, van empatados. Otra llamadita. Vamos a ver quién es. Hola, yo voto por Beto. ¡Cabecita de melón, otro voto por ti! ¿Cómo te llamas, amigo? Eh, Frank. Gracias, Frank. De nada. Dos votos, Beto. Uno, conejo. Y mi grito, esperando otro voto. Vamos a ver. Sí, vamos a ver quién está en la línea. Hola. Hola, yo voto por Beto. ¡Cabecita de melón, ya llevas tres! ¡Qué padre, Meli! Gracias, amigo, tu nombre. David. Gracias, David. ¡Híjole, nadie ha matado por mí, Meli! Espera, Milito, espera, espera. Es que no ha entrado la llamada ganadora. Vamos a ver si... ¿Quién llama? ¿Quién llama? Bueno. Hola. Hola. Hola, amiga. ¿Cómo te llamas? Iris. Iris, ¿por quién votas? Por el conejo. ¡Conejo! Sí. Gracias. Gracias, Siri. Y esta ya es la última llamada. No puedes llorar, estamos en el aire, no puedes llorar. No puedes llorar. Vamos a ver, esta ya es la última llamada y en la definitiva para ver quién gana este concurso de ser locutor por un día aquí en Exa FM. Vamos a ver quién está en la línea. Hola. ¿Cómo te llamas? Abram. Abram. ¿Por quién votas? ¿Beto, conejo o Miguelito? Ah, por... ¡Beto! ¡Beto! ¡Eres el ganador, chiquillo! ¡Tú eres el locutor por un día! ¡Qué padre! Y yo soy la asistente. No, no tengo asistente, gracias. Soy yo solamente... ¡Ihhh! ¡Miguelito, no llores! ¡Es que no es justo! ¡Yo me esforcé! A ver, tranquila. ¡Hice lo mejor! Te voy a decir algo muy importante. Ni un voto, ni un voto para mí. Si hubieran hecho lo mejor, la gente hubiera votado por ti. ¡Ay! ¡No! ¡Vámonos, Miguelito! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la casa! Tú tienes mucho talento, hermanito. ¿Sabes qué? Yo te voy a poner una estación de radio para ti solito. ¡Vete! ¡Ya no llores! ¡Híjole, muchas gracias, hermanita! ¡Te quiero mucho! ¡Ay, si tú tienes demasiado talento! ¡Aquí no te valoras! ¡Aquí no valoras tu talento, hermano! ¡Vámonos! ¡Eas más! ¡Vamos a la casa! ¡Ya te pongo a la estación de radio! Bueno, pues definitivamente tenemos el ganador. El cabecita de melón. Yo creo, conejito, que esto es una experiencia muy bonita para ti, pero creo que te deja una enseñanza. ¿Cuál? Que no debes de hacer algo que no puedes. Simplemente sé tú, con tu voz, da lo mejor de ti. Sea de locutor o de lo que sea. Pues que yo pensé que hacer eso me iba a beneficiar. Pues no, al contrario. Ya sé. Te perjudicó. Y ya perdí. Pero eres bueno para la locución. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y me voy a otra estación? Pues yo creo. Puedes contar chistes en la otra, en la que está acá a la vez. ¡Ay, sí es cierto! Sí. ¡Vele, déjame le hablo a Sonny! ¡Sonny, ven! ¡Sonny! ¡Sonny! ¡Ay, qué pasó! ¡Yo no soy Sonny! ¡Yo soy el tipo! ¡Ay, es que me confundí! ¡Ay, qué groseros son! ¡Sonny, pásale, Sonny! ¿Cómo que pepo, hombre? ¡Qué bárbaros! Oye, qué bonita y qué maravillosa experiencia dejaste que vivieran todos mis niños. Porque la verdad es que el mundo del radio es algo muy bonito, muy maravilloso. Los que trabajan en el radio saben de lo que estamos hablando, de algo que es diferente. Es diferente a la televisión, es diferente a los videos de YouTube. Pero estar detrás de un micrófono, no nada más, aparte de que te diviertes, tenemos una responsabilidad bien grande de comunicar cosas buenas y positivas para la gente. Y tú que eres el ganador, tienes esa responsabilidad. ¡Ah, sí! Claro, porque andaba inventando que iba a granizar y que iba a nevar. No, 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 no hagas caso a eso. Es que no veía bien, pero mira, yo dije las cosas bien lo demás. Oye, está bien, lo hiciste muy bien, pero hay que informar de una manera prudente y correcta. No hay que echar mentiras al aire, ¿eh? Ok, te lo prometo que ya para la otra lo voy a hacer bien, ¿eh? Beto, bienvenido. ¡Gracias, Pepo! No se lo ocultó. No, Soni. Ay, perdón, perdón, Soni. Es que me confundo. No, chiquillos. Y lo andan del mismo color. No, hombre, qué bárbaro. Betty me está diciendo cosas. Ay, Beto, no sé, pero compórtate. Dale las gracias por invitarte, aparte de que fuiste seleccionado en el conjunto. Muchas gracias, Soni. En verdad, estoy muy agradecido contigo y sé que voy a aprender muchas cosas aquí contigo en la radio. ¿Y te quedas en tu programa, Beto? ¡Ah, sí! ¡Qué emoción! Vamos a escuchar al Cabecita de Melón aquí en Exa FM. a mandar a la canción que vamos a escuchar sale si ándale 1 2 3 y vamos a mandarlos con esta bonita canción que es esta canción una canción romántica de jose vamos a escuchar cabecita de melón pues el día de hoy vivimos una experiencia maravillosa gracias a nuestro amigo sony que nos invitó a grabar este vídeo aquí en una cabina de radio para que todos los niños conozcan este maravilloso mundo del radio son y muchas gracias gracias a ustedes por aceptar la invitación y ahí está esto es lo que se hace aquí en la radio y déjenme decirle que el guión fue de él me dijo yo te hago el guión yo te invito vamos a hacer este vídeo y le dije claro que si va vamos a mostrarles a los niños porque a lo mejor muchos niños en casa alguna vez en la vida van a ser locutores como tú alguna vez y que pregunten ahí en la radio que puedan visitar sus radios locales y también que pidan la música de beli beto porque si la podemos poner claro que sí pues muchas gracias a ti a exa fm ya ustedes chiquillos si les gusta el vídeo denle manita arriba compártanlo con todos nuestros amigos y somos el show de beli y beto y sony también chiquillos si les gusta el vídeo denle like y suscríbanse para que sean los grandes amigos de beli beto además escuchen nuestra música y baila todas nuestras canciones de las diferentes plataformas digitales y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales beli beto siempre conectados contigo pastelería lety presentó